En este capítulo, el énfasis sale de la ciudad de Jerusalén y se vuelve al profeta Jeremías. El profeta lamenta las calamidades y reconoce que ellas vinieron como consecuencia del pecado del pueblo. Pero incluso ante la angustia, Jeremías nutre esperanza por la misericordia divina. Por otra parte, uno de los versículos más impactantes de la Biblia está justamente en este capítulo y dice lo siguiente, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Versículos 22 y 23. Y el capítulo termina con una oración por liberación y una súplica por venganza contra aquellos que destruyeron la ciudad escogida. Ahora vamos a escuchar la aplicación que será hecha por mi amigo el pastor Edison Choque. He aprendido en Lamentaciones capítulo 3 que las porciones de la tierra todas son perecibles, pero la porción de Dios es eterna. En segundo lugar, nosotros sabemos que las angustias que pasamos todos los días han tornado muchos hombres y mujeres personas humildes. En tercer lugar, he aprendido que no debiéramos quejarnos de Dios, sino ante Dios. Que Dios te bendiga.